Buen día, ¿cómo le va Fiscal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va Longobardi? Bueno, para intentar todavía entender de qué lo acusan, amigo querido. Es difícil, la verdad que ni yo sé muy bien cómo defenderme, porque es una acusación muy vidriosa y muy difusa, ¿no? Bajo una causa de mal desempeño, engloban una serie de cuestiones como que si fui incompetente para hacer lo que hice, si me excedí, o si me dirigí con malos términos a la Procuradora cuando me sacó de la Fiscalía. Son todas cuestiones que en el peor de los... O si también, otra vez, si yo filtré información a los medios, o si generé las condiciones necesarias para la publicidad del caso, ¿no? Una barbaridad cuando es un caso que empezó en un medio público, ¿no? Empezó en un programa periodístico la información que se utilizó después en la investigación. Pero bueno, todas esas cuestiones que son muy difíciles de puntualizar son las que yo tengo que tratar ahora de desandar y que me tienen a mí en las puertas del juicio político, ¿no? Y le decía que es muy difícil defenderse de esto porque es tan ambiguo y todo y que en el peor de los casos, además, y todo lo que a mí se me acusa fuese realmente cierto, no son causales para remover a un fiscal de la Nación. Sí, claro. ¿Sabe que en la literatura hay un caso idéntico al suyo? Un clásico, llamado El Proceso, el libro de Kafka, donde el tipo, el protagonista, el tal Joseph K., lo persiguen en todo el libro, lo acusan de algo que él nunca se entera que es. Pero claro, uno se vuelve, el asunto se vuelve indefendible si uno no conoce de qué se lo acusa, ¿no? Exactamente. Y también, bueno, usted mencionó el caso este del fallo de la Cámara Federal la hora reciente, que bueno, usted piense que yo, vía el amparo, quise poner un poco de luz en esto y frenar toda esta cuestión en el mes de diciembre del año pasado, ¿no? Bueno, ahora, a seis meses, días antes del proceso de jury, bueno, era lógico que la Cámara no se iba a meter en el tema, ¿correcto? Porque el amparo es una vía rápida que un ciudadano trata de utilizar para poner freno a una violación constitucional. Y bueno, el fallo este es una cuestión muy técnica, es decir, no es una nueva sanción, ni una nueva incriminación, simplemente ratifica la continuidad de este proceso, un proceso que ya está culminando. Lo que sí recibo como objeto fue que, por lo menos, la restitución de mi salario, ¿no? Los jueces entendieron que yo debía cobrar el 100% que no lo venía haciendo. Eso también es un poco contradictorio, porque si estoy bien suspendido no tengo que cobrar, y si tengo que cobrar no estoy bien suspendido. Es una cosa muy... Sí, está contradictoria, digamos. Sí, sí. Y bueno, y formalmente arranca su juicio político la semana próxima. El lunes, sí. El lunes. El lunes 16. Y ahí usted va a ser sometido a un juicio que puede ganar o perder. Exactamente. Ajá. Exactamente. Se van a transitar varios testigos, y el día 24-25 está programado para los alegatos. O sea, a partir del 25 de junio, el Tribunal del Juiciamiento va a estar en condiciones de dictar un veredicto. Ajá. Y con alegatos se refiere que habrá gente que va a opinar en su favor y gente que va a opinar en su contra. No, los testigos van a hacer sus declaraciones y los alegatos es el momento en el cual uno hace su alegato de defensa. Ah, el alegato suyo, correcto. Y la fiscalía hace su alegato de acusación, ¿no es cierto? Bueno, ahí sabremos entonces de qué se lo acusa. Espero que sí, porque si lo que van a hacer es leer lo que escribieron desde la Procuración, es una... además de ser muy largo y muy difícil de entender, tiene todas estas falencias de difuso, de vidrioso, que es muy difícil saber cuál es el pecado cuando un fiscal no... un fiscal no tiene estrictamente una competencia. La competencia la tienen los jueces y el fiscal presenta el caso ante un juez. Ese juez, que es el que maneja y pone los límites de la competencia, avaló el caso, igual que la Cámara de Apelaciones. Entonces no se entiende bien cuál fue la falta. Y bueno, por supuesto que si un fiscal investiga de más, eso tampoco puede ser un pecado. Al contrario. Que no fue el caso. Yo hice una investigación que correspondía. Yo hice... yo cumplí exactamente con lo que dice el Código Procesal. Pero esa investigación además fue controlada por la justicia y con autoridad de cosa juzgada, ya dijo que todo lo que yo había hecho estaba bien, ¿no? Por decirlo de una manera simple. Y ahora se pretende, vía sumarios administrativos, rever esas cuestiones que se ve que incomodaron, que se ve que mi investigación tuvo consecuencias en varios lugares y que por lo tanto es necesario ahora sacarme a mí del medio para que esa investigación caiga o no prospere. Fiscal, bueno, desde aquí seguiremos el tema, obviamente, muy de cerca. A partir de la semana próxima estaremos en contacto seguramente cubriendo de más la instancia esta insólita, ¿no? De un juicio político, un fiscal que ha resuelto investigar, dicen de más. Bueno, fiscal, compañero de brazo. Estamos en contacto y gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, muy bien.